Bienvenidos a Troxy Trailers y hoy estamos amigos en el mapa de American Truck Simulator y pues vamos a hacer un convoy, un gran convoy y les voy a decir el recorrido que vamos a hacer el día de hoy miren nos encontramos en la ciudad de Jackpot, estamos en esta ciudad que está hacia el norte, hacia el norte ¿de qué estado es? aquí ya es, abajo está Arizona, arriba está Nevada, esto es Nevada ¿verdad? y aquí al lado está California, entonces vamos a cruzar esta parte de Nevada, después nos vamos a meter hacia lo que es California nos vamos a abrir hacia Eureka, hacia Redding y vamos a bajar por Ukiah hasta llegar a San Francisco este es nuestro destino, este es el destino que vamos a ir, es San Francisco y pues bueno amigos ahorita estamos en la parte trasera de lo que es el convoy vamos a la parte delantera porque vamos a presentar el convoy y ya sin tanto bla 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 pues vámonos amigos, vámonos hacia la parte de enfrente todavía no, todavía no Falex, todavía no, espérense, todavía no se vayan todavía no, es que pensé que a lo mejor ya iban a entender de que ya nos íbamos y por aquí está Falex también que nos va a apoyar, está Lorena, está Lucho todos los amigos que nos acompañan, también Emanuel, yo pienso, Emanuel no lo he visto pero bueno yo pienso que también va a estar por ahí y pues esta es la fila, esta es la gran fila que tenemos del convoy y vamos para la parte delantera amigos porque ahorita ya nos estamos yendo ya estamos casi partiendo, por acá cuidado amigo amigo cuidado ahí con las maniobras, vete para la parte trasera con mucho cuidado y por acá están más amigos, más amigos nosotros vamos hacia la punta vamos hacia la cabeza del convoy, la cabeza del convoy se la va a llevar Falex ¿qué pasó Falex? ¿cómo estás? te escuchas muy lejos, acércate un poquito más acércate Falex muy bien, muy bien, ¿y tú? ah muy bien también, aquí andamos ya y pues vamos hacia la parte delantera del convoy vamos a la cabeza para ya irnos directamente vamos para acá, vamos, 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 vamos y yo me voy a estacionar por aquí amigos para que el convoy se pueda ir aquí ya tenemos la cabeza del convoy, por aquí está Sebastián que nos está saludando y pues amigos, híjole, aquí recortaron demasiado lo que es el recortaron demasiado ahí, entonces me voy a regresar un poco más adelante yo creo Lorenita con cuidado, con cuidado ahí y me voy a dar la vuelta más adelante espérenme, espérenme, nada más me doy la vuelta para para ahorita, a ver déjenme ver si no viene nadie no, no viene nadie, me voy a dar aquí la vuelta creo que aún no viene nadie entonces vamos a darnos por aquí la vuelta y ya, no hay peligro porque no viene nadie, no pongo en riesgo a ningún jugador y pues vamos ahora sí para la parte donde vamos a comenzar con este convoy por aquí está Lorenita y Fálex 20 kilómetros Fálex y nos vamos Fálex parte el convoy amigos, parte el convoy y aquí tenemos a Canela que es el primero integrante que viene Canela, también viene por acá Mífer y pues nos vamos en el convoy amigos vámonos, 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 vámonos Canela 20 kilómetros por hora para darle velocidad primeramente para darle una salida al convoy 20 kilómetros por hora Mífer, Zárate de Argentina y por acá tenemos a Rodolfo Macías también que lleva por ahí una, lleva pues una madrina eh Sebastián Chan de Colombia que nos acompaña el día de hoy y ya estamos partiendo, parte el convoy, parte el convoy por acá tenemos a Tamaulipas Juan Aguirre, vámonos, vámonos Juan Aguirre, Juan Aguirre Juan Aguirre, despierta, despierta estas son las mañanitas vámonos Juan Aguirre eso, 20 kilómetros por hora Juan Aguirre Juan Aguirre, 20 kilómetros por hora Colombia, esle de Wynn dale, dale, dale por ahí no se vale hacer lo que hiciste pero ya dale se pueden aportar lugares, miren amigos ahí va dale gordo, dale gordo vámonos, ahí vete atrás del amigo de Colombia también Colombia y Venezuela dos estados hermanos sí, 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 es Colombia y Venezuela miren, dos estados hermanos gordo, deja pasar al amigo de Colombia eso, déjalo pasar y el amigo que va adelante de Colombia creo que trae mucho lag oye amigo, amigo que llevas el arado amigo que llevas el arado y vas adelante del amigo de Colombia a orillate más adelante y deja pasar al convoy porque vas demasiado lento tienes un lag impresionante rebásenlo por favor rebásenlo, rebásenlo bueno, ahí ahí vean si es conveniente rebasarlo o no vámonos a 20 kilómetros por hora por acá tenemos a los amigos de Argentina Galgo por acá está Transibérica el Pansón Hernández que lleva unas pacas de pastura lleva unas grandes pacas por acá tenemos al camionero Chaira que, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó camionero? ¿dónde quedaron? ¿dónde quedó el trailer? nada más traes al puro portable vámonos, vámonos dale, dale para adelante dale para adelante amigos ¿se le perdió el trailer o qué pasó? ¿qué le habrá pasado? no sabemos todavía no sabemos qué le pasó a su trailer pero pues ya ya digamos que está avanzando y por acá tenemos a a Leo por acá está Fernández también ahí trae el skin de de esa cerveza por acá tenemos a Valencia trae un poco de lago cuidado con Valencia Johnny por acá viene Johnny también que nos acompaña el día de hoy y pues amigos ¿qué tal? ¿cómo están? por acá viene el patrón MTS Play With Me YouTube Live por acá viene Play With Me también nos acompañó hace rato ya tiene rato que nos acompañe y vamos a ver a ver quién está por acá Landahor miren Landahor ya viene por acá ¿qué trae? ¿qué trae? ¿qué trae? ¿qué trae este amigo? trae un W900 perfecto y por acá viene Evercal también lleva unas pacas de pastura y trae un T680 otro T680 de Kratos y por acá viene Logística Panamá los amigos de Panamá nos acompañan el día de hoy Noptimus PMA y trae un W900 ahí lo lleva completamente equipado por acá viene Loraino Sub y lleva un W900 también y cuidado 20 kilómetros por hora amigos la cabeza va a 20 kilómetros por hora amigos le va a pegar un poco más duro hasta que todos estemos en movimiento dale 30 kilómetros por hora Falex 30 kilómetros por hora dale 30 kilómetros por hora por acá viene River o River y tenemos el 204 Santiago Chile también viene por acá los amigos que lleven mucho lag amigos sean conscientes y a orillense dejen pasar a todos y váyanse hasta el final del convoy por favor por acá nos acompaña Criminal de República Dominicana lleva un W900 creo que el W900 es el camión que tiene más popular por acá tenemos el rojo trae un T680 de Kenworth y por acá Juan DF Juan DF que trae desde la Gustavo Madero desde la Gustavo Madero que pasó vecino por acá andamos también el Juan que es mi vecino miren él es de la Gustavo Madero él vive cerca de donde yo vivo por acá tenemos a Martínez dale Martínez vámonos vámonos Martínez dale denle denle por acá tenemos un W900 miren puro W900 mejor le vamos a llamar a esto el convoy del W900 por acá tenemos al amigo chileno y también trae un W900 lleva unos arados esa carga es muy ligera y por acá viene Sakura con un camión completamente en morado por acá tenemos a Joel Joel de México y llevan puras pacas para el farming esas pacas se las vamos a pedir para que vayan a a dejarlas al farming por acá viene el AS de carretera Jordor y el que lleva que lleva que lleva también lleva arados creo lleva una plana con arados y que pasó acá amigos que pasó amigos amigos denle denle aváncele 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 cabeza a 30 kilómetros me avisas cuando estés llegando a la carretera donde te vas a integrar hacia Elco Fálex por favor me avisas cuando llegues a la intercepción donde te subes para la carretera que va para Elco por acá viene Tomás no lleva carga Tomás donde dejó donde dejó el trailer Danielillo híjole Danielillo que pasó con Danielillo que pasó con Danielillo Danielillo llevas muchísisísimo lag te voy a pedir de todo favor que te aurilles y dejes pasar a los amigos porque llevas bastante lag Tomás casi se estampa contigo el Quique también ahí se tuvo que frenar el Chapi también se tuvo que frenar todos nos tuvimos que frenar fundador por acá tenemos al amigo de Perú tenemos acá a Zeldau que trae que trae un Daycap un W1900 un W1900 miren Daycap que pasó dime dime Lucho están parados acá atrás rebasen a Mero Toro rebasenlo amigo atrás rebasen a Mero Toro o alguien que está ahí obstruyendo rebasenlo rebasenlo que onda Paulox como estás ahora si vienes bien vienes eso vámonos Paulox creo que tu tu internet ya ha mejorado ahí por ahí pongan atención con Paulox a ver cómo anda su internet porque él de repente si le da mucho problema a su conexión hola Cax por acá vienen los Daycap miren W1900 Daycap esos camiones son una maravilla porque aparte de que tienen una gran potencia y se manejan mejor en la cuestión de la maniobrabilidad por acá viene Miguelón ese Miguelón se trajo el W1900 con todo y el estudio Slipper y con un trailer muy largo porque tenemos otro amigo que lleva unos arados de farming y acá tenemos al amigo José Colombia Trucks S.A. que también lleva unos arados ahora si que muchos traen arados y por acá viene Cintia que pasó Cintia como estás acá viene Cintia digamos que son de las pocas mujeres que nos acompañan que tal bien bien aquí estamos ya comenzando el convoy buen viaje buen camino papi Gabriel mírenlo igualmente por ahí va Cintia y pues vaya son las mujeres del convoy hay que cuidarlas y por acá tenemos al Perla Negra el Adrián miren W1900 ahí lleva un tanque de quién sabe qué será ese tanque amigos con cuidado adelante ya se están frenando mucho con cuidado con cuidado con cuidado con cuidado con cuidado qué onda Chetos cómo andamos Cheto acá viene Chetos del comando Rata miren ahí va con su camión todo en color morado y por acá tenemos Asphalt Convoy él ya nos ha acompañado él ya nos ha acompañado ya tiene rato que nos acompaña hoy trae un Dump y miren también trae un W1900 este es el convoy del W1900 casi la mayoría trae puro W1900 el amigo de Puerto Rico porque nos acompaña y por acá viene un amigo que es el último W1900 con unos autos y ya tenemos la cola del convoy te vas hasta atrás Emanuel vale te vas atrás Emanuel ya eres la cola del convoy Emanuel 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 miren ya se va y se acabó el convoy amigos miren estamos en los límites de la ciudad aquí estamos en Jackpot amigos se acabó el convoy nada más vamos a dar una vuelta a ver quién anda por acá a ver quién anda por acá dale a 50 kilómetros por hora dale 60 kilómetros por hora y Falex avísame cuando te vayas a subir a la autopista denle amigos con cuidado con cuidado con cuidado con cuidado precisamente ya vamos a subir me faltan unos 20 metros y llego ok sube y cuando vayas arriba vete a 40 kilómetros por hora dale dale con cuidado amigos con cuidado con cuidado con cuidado denle 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 la cabeza del convoy va lento también para que no se desprenda mucho el convoy adelante amigos adelante amigos acá se quedaron unos ya no les arrancó el camión miren al Mr. Toro ya no le arrancó el camión ya se quedó ahí es el que me decías no luchó Mr. Toro si 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 por eso se habían atrasado muchos acá si verdad es que luego hay que ponerse buzos porque como que luego se duermen o o a lo mejor dejan el juego y dicen ah el Yeko no empieza el convoy vámonos a la tienda y ya van a la tienda se encuentran al amigo platican la infancia platican la adolescencia y ya cuando llegan dicen ah carajo y el convoy y el convoy y el convoy donde fue el convoy amigos hoy ni mandamos saludos verdad ahorita vamos a mandar saludos amigos a todos los que nos están acompañando miren hoy nos tocó de noche el convoy incrementamos velocidad 40 kilómetros por hora si incrementale por ahí y ya para que te vayas a 40 kilómetros por hora en la autopista pero ahí diles nos vamos a ir a 40 porque pues están subiendo aquellos todavía allá vale 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 si avísales avísales por ahí avísales es que el administrador viene acá ah viene adelante entonces cuadrate cuadrate a lo que vaya el administrador cuadrate tú tranquilo ahí cuadrate el partido de ayer pura tarjeta todos les acaban si cuadrate cuadrate ahí con el administrador si no 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 si no te o lorena lorena tiene comunicación con el admin dile bueno ahorita vayanse a 50 kilómetros por hora o 40 y ya más adelante le pegan pero ahí cuadrense pues con el admin no 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 hay problema de eso ahora si que es el es la ley ojalá y se aburre y se vaya el admin no ahorita se va es amigo de lorena lorena lo trajo entonces ahí ahí este le vamos a decir a lorena que lo controle si te está escuchando si te está escuchando en el directo fálex que pasó ese respeto a la autoridad que tal si es latino si no entiende no y de repente si entiendo no te habla en español no 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 si yo entender yo entender no es más ahora venía venía preguntándole a lorena que si yo hacía parte del convoy ah ya si no también te votamos eh fálex te portas mal y le decimos que no eh te portas mal y si le sacamos la roja no al fálex jajaja y a descansar a la banca a descansar a la banca te mandamos fálex así es que no más bien al vestidor porque la banca no ah si a la banca no verdad la banca todavía es como que igual y puedes entrar pero ahí ya no ya es directo se lesionan que en lo que se recuperan por un minuto si pero si hay roja el vestidor ya claro y pues bueno amigos vamos a mandar saludos saludos vamos a mandar los saludos amigos vamos a mandar saludos para Nicolás será Nicolás Maduro pues también le mandamos saludos al amigo Nicolás Maduro de Venezuela a Edgar Vargas a Trox y Trox ah miren este también tuvo una buena idea de ponerse el nombre Trox y Trox a Trox y Trox este está bueno eh Trox y Trox para Luciano para 1028 Cost Marcos Juan Ramos para Kevin Brian para Hip Hop Hip Hop Hip Hop para Jerónimo para Juegos y Más Diego Castillo para el presidente para Camilo Díaz miren hasta el presidente anda acá para Paolo para Nelson Eric y déjenme ver porque si no ahorita voy a chocar acá con mi amigo Lumix son y también para Nicolás Mauricio Víctor Ricardo Juan Carlos Mendoza José Jiménez para Jonathan Andrés Jesús Andrés Gallegos Nicolás para José Alberto para Diego el Flow y un saludo para todos ustedes que nos acompañan el día de hoy Pablo Hernández también Antonio para Pequis Kevin José para Degus y quien más que nos acompaña para Carlos Zucco también y pues bueno amigos vamos para adelante vamos a darle para adelante que les parece si rebasamos aquí a todos estos amigos y ayudamos a las instrucciones en lo que está el puente vámonos para adelante amigos vamos a quitar las intermitentes y ahora sí le vamos a meter un poco más de velocidad vamos a tratar de irnos hacia la parte delantera del convoy vamos a la parte delantera del convoy miren 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 Darielito Danielillo Danielillo vámonos vámonos a tu carril a tu carril a tu carril a tu carril ok ya ya se fue para el carril y vamos nosotros adelantando porque vamos un poco más para adelante que pasó Manuel como vamos ahí vas bien Emanuel acá ahí viene Emanuel que también nos está apoyando vamos a ir hacia la parte donde tenemos que dar una vuelta no viene nadie no viene nadie no viene nadie no viene nadie aquí tengo miedo porque en cualquier momento me puedo encontrar con alguien de frente pero vengo checando el mapa vengo checando el GPS si 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 pero no ahorita venimos bien no no estamos haciendo ningún ninguna cosa prohibida estamos haciendo bien estamos rebasando estamos rebasando y por aquí nos vamos a orillar nos vamos a orillar déjenme mi orillo para acá vamos a orillarnos para acá ay 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 vamos a orillarnos aquí y aquí es a donde les tengo que decir la instrucción para que se metan bien porque aquí generalmente tenemos problemas amigos para incorporarnos aquí a a lo que es la carretera y ya que se meta métete 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 eso dale 40 kilómetros por hora dale 40 kilómetros por hora Fálex o como va todavía llevas al admin allá arriba si ya me dijo que si hablaba inglés ah dile que yes ay do si hablas inglés me dijo me dijo please leave in lag ahí dale 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 que tienes que llevo lag que llevas lag ahí dale amigos todos denle 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 amigos aquí en la curva abranse un poquito más para que no tengan problema ahí se tienen que abrir un poquito más para que alcancen a pasar todos con gran facilidad abranse 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 ahí y nosotros vamos a poner hasta las intermitentes miren ya con estas intermitentes ya tenemos una mejor señalización para que nos alcancen a ver acá adelante hay una cantidad de personas que se van a unir al convoy pero son como unas 10 son como unas 10 bueno diles que lo hagan pero que lo hagan con mucho cuidado que lo hagan con muchísimo cuidado amigos con muchísimo cuidado saludos desde Nogales saludos amigos a los de Nogales a Puerto Vallarta al tropezado de Puerto Vallarta atrás denle con cuidado desde Oaxaca nos ven también saludos a Nayarit y miren aquí ya está pasando que pasó amigos amigos no se metan tranquilos 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 ahí con mucho cuidado con mucho cuidado y aquí con mucho cuidado amigos denle ahí denle ahí con mucho cuidado es vuelta y abranse bien abranse bien abranse bien y ya con eso alcanzan a librar esa curva dale amigo hola cats estos fueron a todos los que los ha quiqueado ah ya el admin los ha mandado al garage no es que se portan mal pues es lo que yo les digo que se porten bien porque generalmente pues de repente cuando se portan mal pues si va a haber problema miguelón dale dale compadre dale miguelón dale miguelón vámonos 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 no 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 se paren amigos no se paren denle denle fluido denle fluido para que no hayan aquí para que no se haga tanto tráfico eso denle 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 miren porque ya alcanzamos a cintia ya alcanzamos a cintia dale cintia dale cintia eso ahí está bien y atrás viene también killer mande alguien me pegó alguien me golpeó aquí no lo alcancé a ver alguien me golpeó aquí como que me querían trolear verdad o no sé alguien me golpeó pero no alcancé a ver estoy viendo el estirte de la repetición a ver chécale la repetición chécale la repetición sí 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 chécale ahí alguien como que me quería trolear no sé aquí ya lo estoy viendo también a ver si alcanzo a ver a ver déjenme poner atención amigos ah no ya 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 me pasé sí no ya me pasé ya bueno amigos es que yo sentí como que me golpearon pero bueno ahorita chocamos dale leandro dale leandro métete 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 ya y métete 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 tranquilo tranquilo ahora sí dale asfal cowboy dale dale tú eso sí sentí como que apareció otro y mi carro se sumió así se sumió a la tierra y después ya salió hasta yo creí que iba a ser ahí un desastre total pero pues no ya 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 estamos bien pero sí sentí como que fue un golpe y como que se salió rápido el que lo hizo no amigo de todas maneras me voy a cambiar de lugar porque si me quedo mucho tiempo aquí ya sabes la que pueden hacer ¿no? déjenme me muevo vamos a movernos híjole ya me llevé una ya me llevé una señal mejor vámonos amigos vámonos 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 que no nos que no nos cobren esa señal vamos a cargar combustible o no por tirarla sí me van a multar por tirar ese tipo de señalamientos vámonos para acá ahora con cuidado con cuidado y nos vamos a quedar por aquí dale denle amigos denle denle súbanse 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 la cabeza del convoy está a velocidad controlada para que no se nos separe ¿cuánto vas de velocidad? Fálex ¿cuánto vas? ay carajo se cayó acá una lata cuéganme patama nada más se me cayó una lata ahí está ¿de dónde era el funeral? perdón ¿cuál funeral? ¿cuál funeral? ¿cuál funeral? Lucho ¿de qué hablas? no, no digas eso ¿de qué? porque voy con una velocidad que parezco que voy voy a un funeral más o menos no, es que acá se nos están atontando en la curva Duilio, Duilio dale, dale, dale ¿quién está por acá? Emanuel quítate de ahí por favor Emanuel quítate de ahí vámonos vámonos de ahí ahí estorbas Emanuel dale para adelante vámonos 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 Emanuel vámonos 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 es que se pone ahí lo que pasa aunque no les interrumpa aunque no los bloquee con que vean ellos el carro ahí van a tratar de meterse van a tratar de cerrar más la curva y eso no es bueno que cierren la curva entonces mejor déjales libre toda esa parte para que ellos puedan maniobrar bien ahí está ya llegó Lucho cuando viene Lucho quiere decir que ya estamos en la parte trasera del convoy ya viene Lucho ya viene Lumixón también que es la parte digamos que la cola del convoy y ahora sí Fálex dale a 70 kilómetros por hora ahí ponle 70 ¿cuánto es en millas? 70 son ¿cuánto? 45 millas serán para que le pongas al de inglés al que va adelante al Yeko se le caen las latas de cerveza no hombre es Coca Light amigos es Coca escuchen si suena Coca ¿verdad? ahí está suena a a lata de Coca Coca dice Coca dice a lata de Coca ¿no? porque viene nuestro amigo Jeff de Costa Rica eso suena a Coca eso suena a Coca Cola las latas de cerveza suenan diferente suenan diferente ¿cómo suena esta? ¿te estás albureando o qué Dart? no ah ya esa suena a lata de refresco ¿a poco no? ah se equivocan ¿es un Florida o qué es? ¿eh? ¿es un Florida o qué es? ¿una Jolly? ¿qué será? ahí adivinenos el stream ¿qué es? ¿qué es amigos? ¿qué trae el Dart? ¿una lata de Red Bull o qué? no adivinen el stream que pongan ahí que pongan que pongan ahorita van a adivinar hombre una lata de cerveja incrementamos velocidad 70 kilómetros 70 kilómetros por hora Lorena avísale al admin dile ¿cuántos serán millas 70 kilómetros? a ver los amigos que nos ven en las Américas Unidas que nos digan cuántos son 70 kilómetros en millas ¿cuántos 70 kilómetros en millas? 70 kilómetros en millas para decirle ahorita al admin ¿cuántos son 70 kilómetros en millas? 70 kilómetros ¿cuántos es en millas? en millas ¿quién responde esa trivia? ¿quién la responde? 43 millas 43 millas ah dile que a 45 millas y ya 45 millas el convoy y ya con eso nos vamos altas o bajas altas o bajas miren y por acá nos dicen 35 48 millas acá ya nos están diciendo 45 millas ¿cuál es tu destino? el destino era Acapulco tal como lo habíamos planeado así dice la canción pero no vamos para allá porque no hay mapa madre mía me asustan me asustan siempre esas pesas me asustan las pesas es que de repente empiezan a sonar pip pip y dices ¿qué? 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 ¿dónde? ¿dónde? ¿qué pasó? no sabes si agacharte o qué hacer como que luego te causa un poco de de pues no sé miren por acá nos dicen 45 el amigo que le va a los rayados del Monterrey yo también les voy a los rayados del Monterrey le va a un buen equipo y vamos acá por acá tenemos a Emanuel así Emanuel viene Emanuel ya vamos aquí Emanuel nada más no te les pegas mucho a los trailers porque te pegan son como los toros son como los chivos si te le pegas mucho te pegan a ver si adivinaron de qué es la lata cuidado ¿ya adivinaron? ¿de qué era? ¿de qué dijeron? no voy a ver si adivinaron ya ya adivinaron dijeron ya ya adivinaron dijeron que era de Coca-Cola ¿de qué dijeron? de Seam no es de Coca de Squirt ¿es refresco o es jugo? no ni uno de los dos no es refresco no es jugo entonces entonces ¿qué es? es agua agua mineral no agua enlatada que caro saldría eso si puede ser ¿no? puede ser puede ser ¿no? ya dinos ¿qué es? ya déjate de tus cuentos y ya vámonos una lata de Coca es una de Indio ¿es una de Indio? ¿una de Indio? no jodas ¿y por qué estás tomando tu cerveza? ¿no tienes mayor de edad? ¿no eres mayor de edad? te voy a acusar con tus padres ¿qué dices? mi papá me la dio fui con el Aloxo ¿no? él me dijo que vaya Aloxo él me dijo que fuera que porque ya hacía mucho calor ¿no vas a decir? y pues bueno amigos ahorita estamos en la parte trasera del convoy para combatir el calor si no fíjate adelante porque están parados acá no entiendo si déjame checar adelante voy a darle para allá dale a ay amigos si deja voy para adelante amigos amigos vayan dejando los espacios vayan dejando los espacios dale 80 kilómetros 80 kilómetros este Falex Falex 80 kilómetros 80 kilómetros Falex incrementamos velocidad incrementa 80 kilómetros por hora 80 kilómetros por hora amigos amigos ahorita que empiece a recorrer un poco más velocidad el convoy por favor guarden espacio guarden espacio guarden espacio por favor paulox tal parece ser que el lag es lo tuyo y no tengan cuidado con paulox tenemos un poco de lag ahí con paulox y el convoy es de ya conuelas vamos 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 para adelante eric eric si no eres del convoy adiós piérdete en el horizonte si eres del convoy métete a la derecha y por qué tenemos transportes deluxe transportes con cuidado amigos con cuidado con cuidado vayan con cuidado amigos con cuidado y ahí ya dale Falex unos que serán mira por acá hay un choque acá hay un choque acá tenemos un choque hacia la izquierda podemos apreciar y ya no lo apreciamos bueno lo alcanzaron a ver a lo lejos ¿no amigos? 80 kilómetros por hora Falex denle guarden su distancia amigos saludos chocorrol saludos chocorrol trae un micrófono con enjundia oigan chocorrol oigan saludos chocorrol vamos a saludarlo para que ya diga que si lo saludamos ahí está luego me reclaman no me saludas amigos es que son muchos ya mejor les voy a mandar saludos a todos y ya ahí está cumplí con todos saludos a todos y les mando todo 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 lo que a mí me sobra ah no verdad ese era otro de la televisión no se crean Sakura Sakura que es amigos Sakura que es Sakura es de de los las caricaturas japonesas Sakura las moras chines si no Sakura es como es como un hombre chino no eso del Sakura cuidado que aquí delante ya se pararon ya se pararon cuidado 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 amigos cuidado amigos adelante hubo un accidente tal parece ser guarden su distancia guardando la distancia no debemos de tener problema guarden su distancia con cuidado con cuidado porque se van deteniendo mucho la madre porque tienen que parar porque se paran mucho amigos porque se paran no se paren no se paren no se paren viene el chamaquito de Perú miren chamaquito de Perú y nos acompañan los amigos de Perú atrás como van Lucho como van Lucho eso te iba a decir atrás vengo con 20 camiones vuelta rueda y los 20 y los 20 tienen lag madre mía el Kratos que maneja medio feo madre mía acá ya se hizo acá ya se hizo la guarden espacio amigos guarden espacio aquí ya se volvió lento el trayecto dejen espacio dejen espacio dejen espacio y vamos para adelante vamos para la parte delantera vayan tranquilos vayan tranquilos el camionero el camionero Fálex como vas adelante bien pero con 6 personas y me dicen que las demás se están quedando entonces le disminuyó y hay un poco mira otra vez aquí ay es que estos cabrón oigan amigos no se peguen tanto no se peguen tanto ese es el gran problema que tenemos amigos de que se pegan dejen de distancia un camión completo el tractocamión y el trailer por favor déjenlo completo de distancia ve Nico Master ahí vas bien pegado de adelante amigos Nico guarda más distancia por favor es que van bien pegados o sea van como si como no 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 lo sé que piensan van bien pegados bien pegados bien pegados estos son buenos para conducir en ciudad porque aquí en la ciudad se conduce así de una manera muy a carajo aquí ya nos pegamos un poquito de freno porque se nos atravesó este de adelante no se peguen tanto amigos la misma historia de siempre no se peguen tanto dejen un espacio considerable dejen un espacio de un trailer completo el camión y el trailer el remol que pues para que me entiendan porque estaba todo a carato chocaban en esta zona si chocan chocan de volada verdad y ya nos hace falta 19 horas para llegar a nuestro destino y hablamos de que hay de Roma acá ya se estamparon y como vas Falex como vas Falex adelante que velocidad llevas bien bien voy a 50 kilómetros por hora para que el convoy se compacte porque acá adelante iba separado dale a 70 dale a 70 Falex incrementamos velocidad a 70 kilómetros por hora dale a 70 y ahorita estos amigos que vienen atrás ahorita ya que le metan es que miren así esta distancia está perfecta miren la distancia en la que viene este amigo con el de adelante así debe de ser la distancia aquí es mucha la distancia está un poco más exagerado pero así debemos de ir así miren con esta distancia miren si el de adelante le pega un lagazo tú te alcanzas a salir a la izquierda y alcanzas a meterte voy a hacer un tutorial para participar en convoys tutoriales de cómo participar en convoys apúntenlo amigos y recuérdenmelo de cuando vas a subir el tutorial de cómo participar en los convoys voy a subir un video eh amigos voy a subir un video de tutorial cómo participar en los convoys del jecojek así así le voy a poner el video va aguas aguas este se va a abrir por acá no se abrió ok vamos bien porque tenemos al venezuela el bordo de venezuela y tomen su espacio tomen su espacio amigos tomen su espacio aquí ya vamos bien ya me gusta cómo vamos en esta parte todavía llevas el admin adelante fálex si 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 ah no pues creo que se quedó en la parte de atrás es que jeco viene demasiado despegado el convoy si vienes si vienes acá adelante el convoy viene completamente despegado si yo soy y me quedé si en ese momento la cabeza la lleva a lorena ok está bien para tratar de compartir ok entonces ahorita ya voy para adelante voy para adelante aquí si ya lorena vete a 80 kilómetros por hora así como lo habíamos acordado con fálex déjenme abro un poquitito ven le pasé rozando a esa a esta barrera y pues vaya eso es lo que lo que pasa miren este amigo para donde va carril izquierdo solo para rebasar carril izquierdo solo para rebasar carril izquierdo solo para rebasar izquierdo solo para rebasar los que no pertenecen al convoy es carril izquierdo amigos dejen pasar a killer a tepe otto él no pertenece al convoy dejenlo que se vaya seguramente él no pertenece y ya lo van bloqueando amigos que si pertenecen al convoy que van adelante entonces este amigo debería de pasar así todo el carril izquierdo pum que se pase todo el convoy y ya no pasa nada ahí está ya lo pasó y vamos a ver más adelante que tenemos me voy a híjole me voy a meter para acá sorry amigo pero pues te mantienes en la izquierda y vamos para acá es que se se puso ahí pues en la en la derecha en la derecha no se metía a la derecha mejor dicho y ahí vamos ahí vamos ahí vamos amigos oye Lorena oye Lorena como que si estás muy separada y vas 80 kilómetros por hora Lorena que pasó amigos que pasó híjole falex tú ya no vas entonces en la cabeza del convoy no pues yo me quedé acá atrás para tratar de compactarlos y por eso puse la cabeza aleta ok está bien creo que ya llegué a la cabeza del convoy no viene cintia cintia no iba tan adelante se acuerdan cuando empezamos a presentar a todos como cintia no iba tan adelante o solamente que ya haya pasado vamos a canela canela era el de adelante ya aquí van aquí van aquí van ok vamos Lorena esa cuánto te dije Lorena 80 80 cuánto te dije ya ni me acuerdo si 80 creo que te dije verdad 80 kilómetros y canela por qué va tan lento independiente que acá ya va más lento acá la entrada más lento canela por qué va tan lento esta es la cabeza del convoy amigos porque si no no llega mamá ya ahora si se compactó de nuevo si pero no entiendo por qué va tan lento este amigo canela por qué vas tan lento canela por qué vas tan lento canela vas demasiado lento 80 kilómetros ve tú pégatele a Lorena tú debes de ir allá con Lorena la cabeza debe ir a 80 kilómetros por hora ahí te encargo eso Fálex chécale si el pinche canela va lento qué onda si lleva 100 vale 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 oye canela lleva 120 toneladas de ahora sí que de pura curiosidad si llevas 120 toneladas no contesta verdad miren miren qué desmadre miren 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 dejen espacios amigos dejen espacios déjenme cambio déjenme salgo completamente del camino porque luego vayan dejando espacios Sebastián no te le pegues tanto al de adelante dejen espacios dejen como dos trailers como dos remolques de espacio amigos ahí que dejen espacio dejen espacio vamos a ver aquí los amigos que van adelante miren por ejemplo este espacio está bien vean play with me y todo el espacio que dejó está bien dejó más esto bien miren este es el espacio lo que pasa es que entre más veloz vamos necesitamos más espacio para frenar entonces vean ahí está bien pero chequen estos que vienen bien pegados vean estos vienen bien pegados vean se frena un poquito el de adelante y va a chocar y se le va pegando y se le va pegando o sea eso no se peguen tanto amigo amigo chileno no te le pegues tanto al que llevan los troncos no te le pegues tanto al de adelante vas muy pegado ahí van los convoys amigos que día subimos videos en vivo pues hoy hoy se es el día de 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 los convoys en vivos hoy los vamos a establecer y denle denle amigos denle amigos miren aquí van pasando no se peguen tanto amigos no se peguen una sola fila no se peguen tanto frenen también los troques traen frenos utilizan también los frenos los troques tienen frenos también utilizan los frenos saludos desde michoacán nos dice porque jonathan que paso jonathan como andamos que dices verdad que también los troques tienen frenos los si los troques también tienen frenos entonces ahí pues hay que tener un poquito de cuidado amigos los troques también tienen frenos porque luego le dan con todo y sin frenar se van pero exactamente como para no denle 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 adelante 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 con muchísimo cuidado con mucho cuidado vayan vayan adelantense adelantense y pues vaya amigos ya estamos avanzando un poco más wow ahí va vamos avanzando pero vean tres carriles aquí vean ahí van todos como niños en recreo si son del convoy no rebasen amigos mira ahí va otro por aquel lado ¿quién es ese? no ese no es del convoy creo que no es del convoy con mucho cuidado mucho cuidado amigos sepárense sepárense no se peguen tanto no se peguen tanto por favor eso ya vamos mejor ya vamos mejorando ya vamos mejorando ya para el 2020 vamos a hacer unos convoys mejores ya ahí va mejorando el asunto y ahí va mejorando todo ven 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 que onda con este chileno ven que paso amigo chileno que paso michel entraste muy agresivo hay que frenar los camiones también traen frenos es que no nos vi no los viste esta ciego o que esta bien clarito ahí los camiones conduce con mas cuidado eric dale y ya pasaron miren ya pasaron todos no lucho todavía viene atrás verdad lucho ya me pasaste o no no verdad no 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 todavía no todavía hay gente atrás amigos todavía hay gente que está en la parte trasera y vamos a pegar freno miren freno 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 que dicen amigos si llegamos todos o no llegamos o aquí se va esto parece misa como que parece misa parece misa nos estas albureando o que y por aquí tenemos a paquita miren ahí van ya todos pero ese parecía como que no pertenecía al convoy vamos a esperar a que pase lucho por aquí va saludos desde jalisco nos dice luis rafael que paso luis rafael como andamos que dice jalisco que dicen las tortas ahogadas que fue de tu empresa mi empresa pues pues siempre he dicho que voy a hacer una empresa pero nunca la hago lo que pasa es que hay que estar ahí con la empresa y todo hay que ver quienes son los integrantes y y poner actividades y como que son cosas que de repente es mucho tiempo pues entonces mejor así ya vamos a decir no la vamos a hacer como empresa como tal pero vamos a hacer a vamos a hacer nuestro diseño de los camiones y los que quieran venir con ese diseño pues ya serán bienvenidos así con de la empresa no saludos desde mi casa este jorjito si sabe desde su casa desde su casa nos manda saludos saludame desde concepción chile no si andas lejos amigo desde concepción porque nos saludan desde valencia españa diego antonio oye amigo diego pero tú ya eres de noche verdad ya está ya está completamente de noche son como siete horas más siete horas más y ahorita son aquí las ocho que hora es en españa ponle cuatro más tres de la mañana ya vete a dormir amigo mejor mañana ves el video ya vete a dormir ya duérmete ya duerme amigos duérmase ahí viene don chile don chile ahí va don chile ya pasó y nos saludó don chile debe ser de chile nuestro amigo puerto rico trocker y por acá tenemos al cuasar que lleva un tractor y por acá ves la parte trasera del convoy espacio espacio amigos espacio amigos espacio espacio es la clave para no chocar dense su espacio denle unos tres trailers ya cuando vayamos a 80 90 kilómetros por hora denle como tres trailers de diferencia por favor espacio 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 si voy a hacer un video eh Lucho eh Dart eh Falex voy a hacer un video de un tutorial de cómo participar en los convoys de Jekko Jekko voy a hacer un tutorial y por acá anda Luis Felipe Jekko ponete un trailer si no es muy aburrido lo que pasa es que si me pongo un trailer nada más vas a ver el trailer de adelante y el trailer de atrás y la intención de yo ir con el piloto es ver cómo se va desarrollando el convoy poner un poquito de orden porque si no esto si ves que ya es un desmadre si no ponemos un poquito de control esto se vuelve completamente un relajo y pues la idea de traer el autopiloto miren 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 este compadre veanlos ay 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 vean el acotamiento no es carril si vas a rebasar rebasa por la izquierda y van rebasando por el acotamiento esto no es carril y por acá viene Manuelito entonces es para que ustedes vean todo el convoy para que puedan ver todo el convoy y cómo se va desarrollando con esa intención lo hacemos oye Fálex tienes el tienes el gps señalizado donde vamos a llegar al taller de San Francisco si si ya lo tengo ah perfecto cuánto te hace falta corto vamos a ver cuánto le hace falta a Fálex gracias vamos a checar cuánto le hace falta al Fálex y vamos a medir el tiempo amigos ahí va Lucho ya es la parte final del 13 horas 54 13 horas 54 14 vamos bien vamos bien ya estamos en la parte de atrás métele a 90 kilómetros por hora Fálex métele a 100 kilómetros por hora 100 kilómetros por hora dale dale 100 kilómetros por hora amigos tomen su distancia tomen su distancia tomen su distancia vamos bien estamos despegados como dos horas es para eso que traigo el autopiloto amigos para ver que todo se vaya desenvolviendo bien incrementamos velocidad 100 kilómetros por hora bien ájale vamos bien amigos vamos bien eso me gusta que no haya tanta separación en el convoy criminal no rebases por favor no rebases vamos bien vamos bien vamos bien y fuerte fuerte y adelante como dice el Alfredo 100 kilómetros por hora amigos 100 kilómetros por hora el Alfredo y vamos 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 para adelante para adelante pum 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 porque viene Lucho y a ver pasenlo a a cual hay que repasenlo porque hay mucho lag y no vamos a llevar oigan escucharon como se escucha el Lucho si alcanzaron a oír a Lucho como como se escuchó lo que pasa es que Lucho juega en una sala de de cine y por eso escucha así el eco juega en una sala de cine Lucho y ya por eso escucha así el eco cuando hablas cuando hablas con la con el juego con los dos micrófonos con la dos radio ah ya se escucha así con eco a vos también se te escucha con eco ah si ah es que yo si juego en un cine ah no te creas es que yo si estoy jugando en un cine ay si no imagínate jugar en un cine así con toda la pantallota no hombre me prestas su cine para vamos a pedirle me presta una sala para para hacer un convoy ya que te la presten y con el sonido acá todo viene al loco imagínate viene un trailer si te asustas si dices ay carajo ay carajo con ese cine parece voz de futuro si viene del futuro el buen Lucho de Argentina el Lucho es de Argentina es de por allá del país de la buena carne freno, freno, freno aquí no le voy a reclamar nada porque si yo venía a distancia aquí se puede meter y todo a lo mejor no me alcanzaba a ver en el retrovisor hizo bien a mi se te metió un wey si se te metió un wey salen animales en el... cuidado con estas curvas amigos si cuidado que bueno que lo dices porque yo estoy pasando por una curva que está sabrosita sabrosa, sabrosa la curva bien bien, 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 bien dale 100 kilómetros por hora Fálex 100 kilómetros por hora y ahorita ya le estamos metiendo amigos ya le estamos dando batalla a lo que es este convoy y pues vean amigos ya vamos a buena velocidad esta parte trasera del convoy siempre tiene que ir un poco más a... más arriba de la velocidad del convoy para darle alcance porque muchas veces se queda esta parte se va quedando se va quedando y vamos a pegar freno los vamos a rebasar pero los vamos a rebasar a una velocidad menor amigos y con cuidado eso amigos con cuidado con cuidado tomen su distancia tomen su distancia como en la secundaria paulox por ahí tengan mucho cuidado con paulox vete a la parte trasera paulox si nos haces ese gran favor frenense frenense los que me vieron pasar frenense accidente 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 por acá tenemos tenemos una zona tenemos una zona donde van lentos que pasó albagio que pasó pinche albagio ahí va el albagio uno de los fundadores de los convoys ahí va el albagio cuando hacíamos el convoy cuando empezamos aquí que lo empezamos a hacer en neurotox simulator estaba albagio yo el doc riverman riverman y por ahí otro amigo colombiano de albagio jean o había otro también que se me va a hacer un nombre creo que era sebastián éramos como 5 o 6 nada más haciendo convoy y pues digamos que los 5 o 6 y ya cuando éramos 10 ya éramos muchísimos ya decían ahora le vino mucha gente al convoy y que tiempos amigos que tiempos y vamos ahora a ponernos por aquí así es ya neutral y vamos a ponernos por aquí y ahora pues ya ahora ya son muchos 80 personas ahora ya son muchos amigos ya por eso es más difícil meter orden de repente 100 kilómetros por hora diles 100 kilómetros por hora 100 kilómetros por hora 100 kilómetros por hora no entiendo por qué se quedan 100 kilómetros por hora 100 kilómetros por hora diles 100 kilómetros por hora lo que pasa es que no necesitan la visión diles 100 kilómetros por hora aquí van a empezar a doblar todos amigos vamos a ver cómo doblan 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 todos todos empiezan a doblar y fallo están haciendo caso a lorena a lorena ah pues lorena diles 100 kilómetros por hora ponles ahí lorena si te va si vas ahí con lorena lorena ponle 100 kilómetros por hora ahí tú ponles un mensaje y ya los hipnotizas ya ya te hacen caso oh lorena dijo 100 kilómetros por hora dale lorena tú ponles ahí yeko el diésel el diésel híjole ya me avisaron amigos ya me avisaron el diésel el diésel donde está el diésel el diésel ahí tenemos si tenemos a ver hay el diésel todos así si todos me dicen el diésel yeko dejen su like y suscríbanse para más trucks y trailers si dejen su like amigos dejen su like para que para que mi coche no se quede sin sin diésel ay si no pues a mi me aparece que me sobra para 30 kilómetros más para 30 a mi me quedan para 209 hace un rato oye 30 kilómetros es muy poco ya carga diésel carga diésel amigo carga diésel si en la próxima pero si dejen su like dejen su like pónganle like manita arriba cada like es un litro de diésel que vamos a cargar amigos a ver vamos a cargar cuantos litros quieren que carguemos vamos a cargar cuantos likes tiene eso es lo que vamos a cargar de diésel los likes que haga eso es lo que vamos a cargar de litros vamos a ver cuantos hay si esos van a ser los que vamos a cargar a las 7.29 en México 7.29 en México que amigos el diésel el diésel si el diésel ahorita vamos a cargar no se preocupen dale Manuelito vamonos 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 dale Manuelito no se no tomen tanto digamos que no se peguen tanto vaya eso es lo que les quería decir el diésel el diésel el diésel el diésel el diésel el diésel ra 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 vamos por 200 vamos por 300 litros no denle pulgar arriba para ir por 300 litros vamos por 300 litros o cuanto es lo que tenemos cuanto es lo que tenemos cuantos litros son los que tenemos ahorita cuantos son cuantos likes hay a ver cuantos likes hay tiene este video ahí ponganme en los comentarios cuantos tiene porque ya me hice pelotas y ya no se cuantos tenemos a ver cuantos tenemos cuantos tenemos a ver ahorita vamos a checar cuantos tenemos amigos cuantos 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 355 y ando diciendo que vamos a echar 300 jajajaja no hombre soy bien bueno verdad para eso yo pensé que tenía menos entonces vamos por los 400 tenemos que echar 400 amigos tenemos que echar 400 vamos a echar 400 400 400 400 vamos a echar 400 amigos vamos a echar 400 dale 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 road board vamos y no viene nadie a aquel lado no viene nadie ya no le puedo pegar a nadie vamonos 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 vamos por 400 quiero echar 400 litros a ver tengo 369 dicen 371 vamos vamos a echar 400 litros quiero echar 400 que paso manuel que paso manuel no rebasen amigos no rebasen que pues no que ya habías entrenado con el autopiloto de manuel si si dijiste que ibas a agarrar el autopiloto y que ya habías entrenado y todo y por ahí se te atravesó un muro que paso mi manuel ya y póngase buzo ponle el motor más lento al autopiloto y es más fácil y pues vamos a cargar combustible en la siguiente estación de diésel que tengamos amigos cuánto te hace falta para llegar a a san francisco a fálex cuánto 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 10 horas 15 minutos 10 horas 15 minutos ok aquí ya nos separamos un poco más pero métete a 100 métete a 100 vete a 100 vete a 100 aquí nos hacen falta nosotros 13 estamos despegados 3 horas y media no importa ahorita vamos a tienes que llenar el combustible en Redding en Redding si verdad no hay más gasolinero ya más para allá no hay acá tenemos a Lucho nuestro amigo Lucho de Argentina nuestro amigo Lucho y tú ¿a quién le vas Lucho? River o Boca 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 ¿tú le vas a Boca? al Boca si si tú eres al Boca al Boca tú eres Boca está bien está bien porque allá es igual como acá en América o Chivas ¿no? más o menos vamos por aquí por aquí en Argentina pues no en Argentina casi no ven fútbol ¿verdad? casi no si no acá sí si si no lo estoy diciendo pues en broma no si allá el fútbol el fútbol es muy importante es el deporte más visto ¿no? en Argentina debe ser si no es tan re loco para que te para que te des una idea mira lo locos que son que cuando juegan no juegan con hinchada visitante o sea juegan local y ¿ah? juegan con mengalas los aficionados ¿no? que prenden mengalas si si vengalas balas y todo un poco vengalas ¿balas también? pum 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 ¿de esas? ¿o cómo? ¿de pistola? si más o menos órale no si son son guerridos son son furiosos se lo toman como religión madre mía pues yo te digo acá juegan local o sea juegan ponele que juegue boca arriba si en la cancha de boca y está la hinchada de boca nomás la hinchada de river si los otros no los visitantes no llevan hinchada no llevan este seguidores por así decirlo claro no 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 permiten Jeko si eres rayado canta una porra te reto ahhh ¿cuál quieres? ¿cuál quieres? ¿cuál quieres? tun 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 no 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 esa no nosotros somos más originales traemos talento nosotros como si ay no me acuerdo de la de los trapos ¿cuál era? ¿cuál era? Jeko yo te recomendaría que le pises por si no llegas a Redding a alcanzar a llenar el tanque para que llegues con el vehículo apagado ok porque siempre está lejos pues si ya me estoy preocupando porque a mi me parece que son 119 kilómetros los que traigo ya nada más de combustible y apenas estamos dejando la parte de no voy a llegar eh a lo mejor llego con F7 al taller de Redding pero es que estás casi a 200 kilómetros por hora porque estoy viendo el directo también y estás casi a 200 kilómetros wow de llegar a la de Redding entonces a Redding si no ya bailé ya bailé amigos nada más tengo para 100 kilómetros ya bailamos con el diesel bailamos con el diesel no nos tocó bailar con el tucanazo vamos a bailar con el diesel híjole vamos 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 si podemos si podemos si podemos si podemos claro que si podemos piensa piensa todo está en la mente amigos ustedes no le hagan caso al indicador ahí que se nos está acabando el diesel no todo está en la mente todo está en la mente amigos la mente es lo más poderoso que tenemos aunque tengas mucho músculo aunque tengas muchas cosas todo está en la mente vean ya me mentalicé ya me mentalicé de que voy a llegar y van a ver cómo voy a llegar hasta Redding voy a cargar combustible y no va a pasar nada todo está en la mente simplemente tienes que programar la mente pensar positivo y decir si voy a llegar a Redding y ya ya está planeado amigos ya lo tengo todo dominado si voy a llegar a Redding no se me va a acabar el combustible y van a ver cómo voy a llegar no voy a fallar no voy a fallar tenemos que llegar hasta Redding con el combustible que tenemos y ya ven ya estamos viendo las torres cuando vemos las torres quiere decir que ya estamos llegando a Redding estamos llegando a Redding amigos no me voy a quedar sin combustible chéquenlo todo es mental amigos todo es mental déjenme meto por acá ay cabrón no si me tengo que meter no 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 espérenme espérenme ya me frené aquí demasiado y vamos a darle vamos a darle por adelante por aquí cuidado amigos cuidado por aquí hay una zona de curvas frenen atrás frenen atrás frenen no me voy a quedar sin combustible tengo que llegar a Redding vean todo es mental amigos todo es mental todo funciona así me voy a abrir para este lado vamos a hacer el cambio y ahorita vamos avanzando dice que nos hacen falta 7 kilómetros por avanzar para quedarme sin combustible pero no amigos todo es mental todo es mental seguimos avanzando no se nos va a acabar el combustible no se nos acaba todo es mental ahorita va a volver a encender el motor no ya se acabó el combustible todo es mental vamos a pensar vamos a pensar vamos a pensar positivo todo es mental ahorita la gasolina la gasolina es mental la gasolina es mental todo es mental amigos vean seguimos avanzando seguimos avanzando porque porque todo es mental todo es mental 90 kilómetros por hora me voy a detener aquí porque ya todos se están deteniendo todo es mental vean voy rebasando amigos todo es mental voy rebasando voy rebasando ya se acabó la mentalidad vamos a darle F7 a ver a dónde nos lleva espérenme amigos el diesel se acabó no 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 bueno amigos la lección de hoy es no todo es mental la meditación te fallo la meditación no lo es todo amigos hay que ponerle diesel al coche y no hay que bueno vamos a repararlo vamos a aprovechar para darle mantenimiento ahí está vamos ya lo tenemos y ah no aquí no es miren vamos vamos para afuera ahí está si uno presiona F7 le dan un poquito de combustible o se lo llenan un poquito como un cuarto en el en el garage te dan como un cuarto nada más pero no no te lo llenan no no te llenan te dan como un cuarto y quiero ver dónde está la bomba en Reading ahí está la bomba está de frente la de grandes rayas no trae publicidad a ver de qué de qué canción es esa frase nada más me pude acordar de esa parte pero no me pude acordar de cómo inicia imagino que rayados si la de grandes rayas no trae publicidad esa me lo dolió a mí que soy de León pura publicidad vamos a a ponernos aquí para ahorita cargar combustible aquí ahí está ya ahí está ya amigos para cargar combustible estamos en la fila en la fila miren miren este amigo ya se va a llevar el letrero de la gasolinera y vamos a frenarnos por aquí y cargamos combustible apagamos el motor y cargamos combustible 406 cuántos likes tenemos tenemos 405 likes entonces vamos a cargar 405 litros no alcanzó amigos 255 255 bueno pero tenemos todavía 200 cuántos tenemos 200 litros todavía adicionales no rebasen amigos no rebasen no rebasen no rebasen no rebasen amigos no rebasen ahora vamos para acá para este lado me lo rebasa sabiendo que aquí hay paradero con la actualización que hicieron con la actualización que hicieron amigos ya no pasamos aquí a Redding ya lo pasamos pero por el libramiento entonces por ahí ya le quitó vida a toda esta parte del mapa porque antes a fuerza pasábamos por todo Redding ¿no se acuerdan? no, no me acuerdo si si, antes cruzábamos Redding por acá por donde está la gasolinera y todo eso yo llegué después del rescalado ¿tú llegaste después? no me acuerdo ¿cuándo fue el rescalado? el rescalado fue pues no me acuerdo yo tampoco no me acuerdo Ado no, Ado no ¿qué onda? ¿cómo andamos? Jeco el combustible ya cargamos amigos Jeco Summer Car a lo mejor mañana subimos algo de Summer Car mañana voy a subir un juego nuevo en Jecojek es uno que se llama Minecraft no sé si lo conozcan mañana voy a subir ese tipo de juegos me dicen me dicen que va a ser una novedad y que es un juego muy nuevo y todo que casi nadie lo ha subido entonces voy a intentar subir ese a ver a ver ¿qué tal? jugando esguards rompiendo huevos subiendo huevos como que subiendo huevos rompiendo huevos esguards ah rompiendo huevos rompiendo no luego sube mucho de abriendo sobres ¿no? o ya sé voy a ser bien original y voy a calentar un cuchillo y voy a partir cosas ¿va? con las cosas que giremos si o me voy a comprar uno ¿cómo se llaman esas cosas? de las que están ahorita todos están subiendo de las que giran ¿cómo se llaman? spinner los spinners si mejor voy a hacer un spinner ándale y lo cortas con el cuchillo caliente y lo corto con el cuchillo caliente eso no se le había ocurrido a nadie voy a hacer voy a sacar un spinner y lo voy a cortar con el cuchillo caliente ahí está ya dart ahí está la originalidad luego lo compras con litrógeno líquido y lo rompes ah eso primero eso sería primero Fálex primero lo congelo con nitrógeno líquido y después lo parto con el cuchillo caliente ya ahí está original está buena la idea ya sería bien original eso ¿están de acuerdo amigos? ay cabrón ay cabrón ya me voy para acá ya mañana lo suben ¿están de acuerdo con eso o no? ¿están de acuerdo con que le meta originalidad al otro canal de ese tipo? vamos a partir un spinner con un cuchillo caliente ¿va? con un cuchillo caliente si eso está bueno oye si no se me había ocurrido oye no estaría mal vamos a hacer eso amigos vamos a hacer eso vamos a irle a todo el mundo para que lo haga si verdad vamos a hacerlo eso vamos a hacer esto está chida la idea pues si está buena es una idea muy original Jacob ponle tanque de reserva por 10 minutos si verdad le vamos a poner cuando la respuesta la puede decir en un minuto térdate como ay compadre ya le pegué al chile adelante es el ah no es Lorenita le pegué el de chile es adelante el que dice Vicky Vicky tocó Vicky tocó y va Lorenita aquí ¿qué pasó Lorenita? yo creí que ya iba adelante la de grandes rayas no trae publicidad lo siento la envidia o algo así ¿cómo va? soy rayado amor y no es que empieza esa canción está muy buena creo que se llama los trapos o algo así la de grandes rayas no trae publicidad si esa está buena así es amigos sube Fernboos Fernboos ahorita subimos no Fernboos en la semana subimos ¿cómo de que no? por ahí hay un directo que a lo mejor hago de Fernboos hay una ruta muy buena que a lo mejor la voy a hacer una ruta estilo de autobuses de ciudad así con muchos destinos vamos a pegarle otra cuidado cuidado atrás cuidado 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 aquí vamos atrás de Lorenita lo que pasa es que este trayecto es para llegar a Eureka y para llegar a Eureka siempre tenemos un poco de curvas o un mucho de curvas amigos no rebasen no rebasen no rebasen amigos en este trayecto está muy peligroso se pronostican nevadas para el trayecto entonces por favor no rebasen tengan muchísimo cuidado en cualquier momento ahorita va a aparecer nieve y todo eso entonces hay que tener muchísimo cuidado amigos porque pues digamos que esto se puede poner muy peligroso y ya estamos casi llegando a Euruapan Euruapan y tú ¿cuánto te hace falta Fálex para llegar al destino a San Pancho? me hace falta 5 horas 32 minutos ¿ya pasaste Eureka? sí Gekko la acabé de pasar híjole pégale 80 kilómetros por hora ¿no? de ahí de Eureka para allá a eso ¿a eso vas? ah qué bueno qué bueno qué bueno no porque si te desprendes de Eureka para San Francisco nos vas a dejar aquí nos vas a meter como 5 horas de diferencia ¿eh? ¿cuántas horas te rezan a ti? no yo tengo 7, 23 7 horas con 23 minutos pero no voy en la parte trasera del convoy no o sea que traemos 2 horas de diferencia sí más o menos traemos como unas 3 de diferencia entonces yo pienso que vamos bien pero nada más ahí en Eureka ay carajo aquí nos viene rebasando uno ¿quién es? ya métete 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 ahí está amigos no rebasen el 41 por favor ah ya causa un desmadre ahí atrás sí no rebasen amigos métanse en un carril si ya ya es este es algo que no se les va a quitar ya de rebasar ya es normal ya es normal pero hay que tratar de ir vieron el retrovisor el retrovisor vieron el retrovisor de izquierdo hubo un accidente no van a causar un accidente amigos no vayan a causar un accidente por favor se vienen peleando acá atrás tranquilos amigos tranquilos 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 creo que se vienen peleando atrás ¿no? por ahí vico en el retrovisor como que por ahí pasó un accidente así medio feo no sé hasta adelante también vienen peleándose no se peleen no se peleen men ¿por qué se pelean? no hay que pelearse hombre si ahorita venimos a participar en el convoy así tranquilos contentos y felices vamos atrás de Lorenita ya puso las intermitentes vamos a poner nosotros también intermitentes porque este es el trayecto más peligroso que vamos a hacer dentro de todo el recorrido lo que es Redding a Eureka es la parte más difícil porque tenemos aquí demasiados accidentes Jeco eres gay no hoy no amigo hoy no mañana quién sabe pero hoy no hoy no saludos Jeco saludos amigos y cuándos los saludos los saludos ya comenzaron saludos de Monterrey nos dice Rigoberto Dominic también Dominic Toretto vamos a meterle otra velocidad menos porque aquí ya se armó el tráfico de Roberto de Monterrey nos escribe que feo es pelearse si para que se pelean hombre ya la vida trae tantos problemas y se pelean todavía más acá no pues ya es mucho bien ahí va uno rebasando déjenme hago para acá que onda con ese que va rebasando y ya es de ahí viene en el convoy con nosotros trae una bandera de chile tómanla ya le dieron su llegue pues Lorenita cuidado cuidado amigos cuidado cuidado que onda le dio su este amigo le dio un lagazo y se mandó a volar al que venía atrás si lo vieron amigos si lo vieron no 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 déjenme adelanto para más adelante decirles hacia dónde vamos a ir me voy a adelantar amigos para apoyar en la desviación que tenemos más adelante con cuidado con cuidado con cuidado amigos con cuidado con cuidado con cuidado mucho cuidado mucho cuidado están contentos están contentos están contentos ahí está ya vámonos y vamos a salir aquí hacia el lado izquierdo metemos otra velocidad adicional y walbert walbert a la izquierda aquí quiere ir al walbert a surtirse allá tenemos una tienda que vendría siendo walmart verdad vendría siendo la walmart que todos conocemos y aquí es la vuelta hacia la izquierda aquí hay que abrirnos bien amigos y los voy a esperar para no interrumpirlos los voy a esperar más adelante yo creo porque aquí si me quedo por aquí por esta zona nada más voy a estorbar nada más voy a hacer un estorbo entonces déjenme pongo un poquito más para acá para adelante y vamos a esperar por aquí miren por aquí nos vamos a esperar aquí 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 ya no estorbamos por aquí miren eureka ya vieron el letrerote de eureka ahí está aquí los vamos a esperar a que pasen vamos a esperar a Lucho con cuidado amigos denle denle ya estamos avanzando ya estamos muy cercanos de San Pancho denle denle fierro albi dale dale aquí ya están los amigos avanzando y vamos a esperar a que pasen vamos a mandar saludos vamos a mandar algunos felicitaciones de cumpleaños quien cumpleaños hoy a ver quien cumpleaños nadie cumpleaños hoy porque el insulto a quien insultaron Kelvin no 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 insulten amigos no insulten tranquilos 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 oliver saludos yeko saludos amigos saludos desde colombia saludos también a los amigos de colombia que nos acompañan el día de hoy y porque tenemos a manuk manuk ahí va con su camión con su peterville y por acá nos ven desde colombia saludame a los de la 27 saludos a los de la 27 como te saliste del carro es que tiene diferentes opciones amigos miren estas son cámaras son opciones de las cámaras ahí están las cámaras diferentes opciones de cámara y ya cuando estás afuera pues lo puedes mover así son diferentes opciones que trae el juego esto no es nada así de que sea pues así muy difícil de poner son opciones que ya trae el juego vale y saludos y saludos desde coahuila desde coahuila desde aquel lado desde saltillo de aquel lado de donde será coahuila es muy grande muy muy grandes saludos desde torreón por acá nos ve alberto de torreón coahuila y también tenemos a santiago que nos acompaña desde oaxaca otro amigo desde oaxaca desde atlanta u.s.a. desde chihuahua chihuahua desde chihuahua saludame yo soy de uruguay que paso miliano saludos desde uruguay también te saludamos desde usa nos ven desde los eeuu saludos desde tijuana saludos desde oaxaca desde cuatzacoelcos de tuxon arizona miren de tuxon arizona yo juego eurotruck simulator 2 ah que bien que bien nosotros acá le andamos dando giancarlo lópez dale giancarlo dale 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 ahorita estamos esperando lo que es la parte trasera del convoy vamos a esperar a que pase lucho nuestro amigo de argentina que es el que siempre está en la parte trasera del convoy él es como el asignado para que vaya en la parte trasera del convoy fálex y lorenita son los que van en la parte de adelante yeko porque te gustan los camiones pues me gustan los motores me gusta pues todo lo que tenga movimiento con motores me gusta y pues si los camiones pues vaya también me gustan mucho los camiones claro que si y saludos desde alto tío desde alto tío donde sea eso amigo saludos desde monterrey debería traer un simulador de motos de motos pues si hay algunos simuladores de motos algunas carreras en motos yo creo que si si porque no también no estaría mal hay que hay que ver hay que ver castores en gta en gta verdad mexican mexican loco ahí va el mexican loco porque tenemos albagio el amigo de colombia que paso albagio como vas como vas bien compadre bien todo bien todo bien llegue tarde pero aquí estamos cual es tu canal cual es tu canal el albagio también tiene canal cual es tu canal albagio ahí está el canal de albagio es uno con los que comenzamos también lo de los convoys y su canal es super trucks 09 super trucks 09 así para que lo busquen y también sube contenido de american truck euro truck y toda esta cosa toda esta hueá de donde eres jeco soy de soy de mexico que prefieres euro o américa híjole es una es una decisión muy muy difícil porque el euro tiene más surtido tiene más mapas tiene más camiones tiene más más surtido pero el american truck tiene Kenworth entonces pues el american truck tiene Kenworth y también está el mapa de mexico desarrollado por Hugoces y pues es difícil cual es mi camión favorito tengo varios tengo varios amigos si cuando vamos por perú donde está donde está el lucho ya me pasaste el lucho ya me pasaron miren si no avísenme que que cuantas groserías que cuantas una dos vámonos avísenme ya me pasaron y yo acá viendo los comentarios avísenme avísenme amigos ya me estoy durmiendo acá en el coche ya me dejaron ya llegaron a san francisco y yo todavía que en la eureka vámonos vámonos para adelante amigos yo estoy ya exactamente en la parte trasera del convoy y te voy a decir exactamente el dato seis horas tú estoy a dos horas está bien son cuatro horas de diferencia vamos bien vamos bien pero ya nada más reducele la velocidad a cuánto van de velocidad allá a ochenta a ochenta ochenta está bien diles pero explícales diles que vas a ir a ochenta para que el convoy se compacte porque ahorita nosotros te vamos a alcanzar esta parte es de velocidad saliendo de aquí para ukiya es de alta velocidad entonces tenemos una probabilidad de que te vamos a alcanzar muy rápido nosotros acá venimos en la parte trasera del convoy acá está lo divertido nos mantenemos ochenta kilómetros por hora para que el convoy se compacte eso ya con eso ya ya vamos estamos separados por favor amigos estamos ya menos separados y lo que les decía esta parte es de alta velocidad aquí fácilmente le van a mira mira este amigo ya me voy a tener que meter para acá y ahorita me meto para aquel lado y lo rebasamos desde este lado mexican loco ahí está el mexican loco que lleva su que camionera creo que era un híjole no alcance a ver bien pero era uno nuevo era un T680 creo no estoy seguro por aquí tenemos al miguelón que ya lo vamos pasando ahí trae al goku no quien es al goku ustedes si veían esas caricaturas del goku yo no del goku no goku no no veía nada goku no veía brazers chiquito brazers vuelta a la derecha amigos vuelta a la derecha avisa y al que entra no como crees es horario familiar ahí ve el chocorrol con su con su micrófono que pasó chocorrol frenense frenense amigos frenense cállense mandale un saludo a mi empresa saludos a la empresa de chocorrol a marinela saludos a marinela frenense frenense accidente accidente a ver que dice el chocorrol manuelita tienes mucho like manuelito ahí van los likes es que nos dice el chocorrol que saludos para su empresa pues debe ser marinela no grupo si no si si es de marinela no los chocorroles es marinela son de bimbo son de si 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 pertenecen a bimbo pero ahí va el albagio el supertrux 09 ahí está su canal de supertrux 09 para si quieren también ver más contenido de american truck y el manuelito acá va manuelito veanlo 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 dice veanlo manuelito 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 metete a tu carril manuelito vamos ahorita para san francisco ya estamos casi por llegar a nuestro destino san francisco híjole por donde te dice el gps por donde te dice el gps por ahí llegamos no 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 tengo el dato ahorita bien albagio pero por donde te dice el gps por ahí llegamos si si es por donde dice el gps creo que si es la costa pero vean por eso les digo a por eso les estaba comentando a fálex que le redujera la velocidad porque ahorita miren ahí va un castores ay cabrón vente pa acá vente pa acá ahí me sacó un susto porque le iba a pasar un poco pegado pero se me vino para acá entonces ahí me dio miedo amigo si vamos a 232 kilómetros por hora a esta velocidad ya traemos al mismísimo demonio sentado en la parte trasera del vehículo por acá está quien cintia vámonos cintia vámonos cintia vámonos 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 ahí va cintia seguramente tomó un descanso y vamos nosotros incrementando la velocidad velocidad luz 237 kilómetros por hora quien dice miedo para meter el freno miedo 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 hoy no hoy no hoy no miren toda la velocidad que logra este auto es un auto que si logra arriba de 250 kilómetros por hora 238 239 y subiendo velocidad 239 239 y 200 no 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 llega a 250 a ver 239 242 242 es su límite si es lo máximo que lo he sacado en plan ya si toma una bajada si te llega hasta los 260 235 y se acabó la diversión amigos porque viene una curva que está pesadita vamos a pegar freno vamos a pegar freno para rebasar acá a nuestro amigo con una velocidad segura para él y para mí con esta velocidad ya lo pasamos muy seguros ya llegaste a san francisco si al puente al puente este grande a carajo vamos a llegar al puente a ver déjame a carajo ya me sacaste de onda a ver déjame pongo el gps esperenme nos salimos de aquí a ver vamos a vámonos hasta donde está el letrero va porque a mí siempre me gusta pararme ahí donde están los letreros para ver para dónde es vamos para acá para adelante saca la miniatura en el puente dale dale amigos dale 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 en la miniatura en el puente no estaría mal ahí está miren aquí vamos nosotros para san rafael stockton o para san san rafael san francisco y dice media milla para allá tenemos la salida a ver vamos a checar amigos cómo está esto y súbele súbele sí le pisamos bien por acá ya nos dijeron alguien que cumple años jorge jorge cumple años saludos y muchas felicidades jorge tú que cumples años por acá también nos apareció que le pisáramos ahorita le pisamos ahorita le pisamos cómo se llama el el qué cómo se llama el quién sabe qué de lorena no 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 de lore no entiendo saludos desde jalisco saludos amigos saludos amigos desde jalisco piensa y trabaja qué onda prank que digo ya van a empezar ya van a empezar con el bullying ya van a empezar ya con yo cumple años jose mario saludos amigo qué bueno que cumples años y ya estamos llegando a la meta de los 500 likes a ver métanle métanle likes dejen su like antes de vean ahí van pasando todos a gran velocidad y quedamos que yo iba a checar si pasamos por el puente a ver pasamos por el puente bueno aquí le vamos a dar para acá y para acá pero y aquí está el puente miren este es el puente de san francisco pues ya estamos llegando ya estamos llegando a san francisco pues vamos a darle amigos vamos a darle lucho lucho voy a esperar a lucho para sacar la miniatura con lucho vamos a sacar la miniatura con lucho una fotografía y pasando el puente de san pancho y vamos a esperar a mister lucho donde vienes lucho donde vienes lucho me faltan nueve horas madre mía tú tú andas mal lucho no no te hace falta menos ay ahí viene uno nos va a matar vean 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 como ya van jugando carri hijo de la fregada se le metió se le metió contrólalo 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 amigo del troque azul no te le metas pues así compañero agarra tu carril lo controlaste lo alcanzaste a controlar lo alcanzó a salvar ese amigo el trailer casi se vuelca pero lo alcanzó a controlar miren ahí van las silberado ahí van las silberados ajale y nosotros vamos a esperar ahorita que pase lucho que es la parte ahí diles que van para el taller van para el taller falex para el taller para el taller para el taller sin carga sin carga claro que sí claro que sí sin carga sin carga saludos desde españa amigos yair guzmán nos acompaña desde españa saludos amigo de españa y ya es noche ya vete a dormir amigo vete a dormir o apenas te acabas de levantar o qué onda ya van a dar las cuatro ya van a dar las cuatro se levanta muy temprano este amigo o anda muy desvelado anda muy desvelado nuestro amigo de españa al menos que en españa estén en vacaciones o al menos que estén de vacaciones ya de verano verdad mire por acá van los amigos de chile ahí va lucho lucho de argentina vámonos ya pasó lucho por acá viene lumix lumix ah no no es lumix es gian carlo vamos a esperar que pase este amigo el que lleva el dump asphalt cowboy vámonos ahora sí atrás del asphalt cowboy nos vamos amigos nos vamos aquí nos incorporamos a lo que es la autopista y vámonos directamente hacia donde está ya nuestro destino vámonos amigos vámonos 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 con cuidado vénganse vámonos ya casi llegamos cuánto llevamos de directo a ver que nos digan por ahí cuánto llevamos de directo cuánto llevamos porque si no youtube nos castiga una hora veintidós minutos si no youtube luego nos dice ya yeko bájale ya ya bájale a tu rollo nos estás quitando muchos megas y vamos vamos a darle un poquito más para acá ya nos vamos a ir atrás de lucho aquí vamos a pasar el puente cómo se llama este puente alguien sabe cómo se llama el puente de san francisco es el golden gate es el golden gate el golden gate el golden gate órale miren por acá tenemos una mejor vamos para san rafael vamos a san rafael amigos ya que vamos mejor no vamos para acá acá por acá tenemos el haz de la carretera el jordon 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 y por aquí ya vamos a entrar a lo que es exceso de velocidad cuál exceso de velocidad cómo que voy rápido no voy rápido no voy rápido por qué me ponen exceso de velocidad maldita sea a ver por qué por qué colombia por acá vamos a nuestro amigo el sebas que sebas que se que se y vámonos vámonos aquí nos vamos atrás asfal cowboy tú tranquilo nos vamos aquí atrás con cuidado vámonos vamos a darnos los espacios somos la parte trasera del convoy somos los últimos que vamos a llegar pero vamos a llegar con bien claro que sí vamos a llegar con bien porque porque sí porque sí amigos vamos a llegar bien ya estamos casi por llegar salimos el túnel ahorita vamos a ver ya aquí de frente el mar y vamos a ver de frente el mar aquí lo tenemos salimos del maxi túnel y ya vemos el puente el gran puente amigos cancelen cargas cancelen cargas ya tenemos el puente aquí el gran puente mira es un puente enorme me agrada como se ve el puente no mejor otro día le ponemos mejor otro día le ponemos esta foto madre mía madre mía cuidado cuidado ponte abeja ponte abeja es que le dio un lagazo al asfalt al asfalt entonces como que ya casi me le estampo en la parte trasera cuidado casi me le estampo amigos en la parte ay 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 ahora este amigo está dando lag vean ahí van las avionetas ahí van las avionetas vean 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 si practican más esos pilotos que van a las avionetas me pueden mejorar en xplane yo pienso que si lo pueden mejorar parte derecha parte derecha lado derecho lado derecho derecha 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 lucho derecha no hay no hay para cobrar si 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 a ver vamos hasta la derecha oye gratis es gratis ah tu pagas cual gratis vea ya me cobraron 25 ya me descontaron 25 por acá me engañaste capaz que le debías me engañaste te pareces a los políticos te pareces a los políticos nada más engañas a la gente nada más estás engañando a la gente vamos amigos vamos amigos ya llegamos ya llegamos ya llegamos a nuestro destino vamos a entrar al taller de San Francisco vamos por acá aquí la salida la tenemos a la derecha y vamos 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 con cuidado con cuidado amigos con cuidado con muchísimo cuidado con muchísimo cuidado con muchísimo cuidado híjole me voy a meter aquí déjame chance déjame chance no no atrás de este atrás dale paulox dale dale paulox paulox dale 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 jordi dale jordi dale jordi dale 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 jordi y aquí nos vamos a quedar miren entre dos carriles ahí está pues vamos a meternos miren ya nos dieron chance yo pienso que es mejor que cancelen carga para atacar todo esto si amigos aprovechen cuando estén parados cancelen carga para entrar todos al taller vale cancelen carga cuando estén parados para entrar todos al taller y sacar la fotografía del recuerdo si cuando estén parados amigos cancelen carga para entrar todos ahí bien vale vamos a tomar una foto del recuerdo la cual se va a enmarcar y se va a vender 5 dólares para cada quien mercado libre ahí la pueden buscar y en amazon en ebay también la vamos a tener le vamos a poner con la vamos a enmarcar y con una frase le vamos a poner alguna frase alguna dedicatoria 500 dólares por foto no 500 dólares no eso ya sería una exageración y no alcancé a escuchar la empresa dame chance dame chance hola cats hola cats chance gracias gracias hola cats no alcancé a escuchar saludos chocorrol a la empresa que dices porque no alcancé a escuchar bien como dice el chocorrol como se dice su empresa para TGE saludos por la empresa de TGE por acá que nos acompañaron que bueno saludos a todos ustedes que hacen posible este convoy saludos por la empresa no hoy no joven hoy no joven hoy no joven he convivido mucho tiempo con mis amigos de la central de abajo ese es de primer grado ese es de primer grado compadre saludos amigos para todos ustedes saludos saludos para los que participaron en el convoy para los que vienen participando y para los que se van a quedar para la foto dale dale parce y ya estamos llegando y ya estamos llegando al taller amigos saludos estamos llegando ya estamos llegando al taller amigos al taller al taller vamos llegando al taller ahorita vamos a hacer la danza del taller y y checo suscríbete a mi canal como chavis torres porfa te espero ahorita vemos ahorita vemos yo trabajo en el mercado de abastos yo también amigo ahí te invitamos unos tacos de los que están en en el centro esos grandotes esos tacos buenísimos también ay no recuerdo en que ala eran esos tacos pero ah varias veces yo comí ahí en alguna época de mi vida estuve yendo mucho a la central de abastos y comía con esos tacotes no hombre tortillas recién hechas que más le puedes pedir a la vida nada vamos a estacionarnos por aquí amigos vean el super lag que tenemos super lag super lag entren amigos al taller vámonos para el taller o yo también voy a entrar al taller vamos a entrar al taller también vámonos para adentro vámonos para adentro vámonos para adentro vámonos para adentro al taller van a experimentar un poquito de lag un poquito nada más un 2% de lag no tampoco va a ser mucho lag mira mira aquí ah pues si ahí nos quedamos mira perfecto vámonos van a experimentar un poquito de lag amigos no se preocupen es el multiplayer no es su computadora todavía sirve su computadora no la vayan a querer tirar no vayan a hacer de que ay miren ya está yendo lento y que la quieren tirar no 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 tranquilos y pues aquí estamos llegando amigos llegando llegando cancelen carga amigos cancelen carga cancelen carga cancelen carga amigos y desde jalapa nos ve por acá nuestro amigo gordo venegas yair ramos kevin que paso como puedo descargar el juego ah ya le están diciendo que desde steam si desde steam lo pueden cargar amigos vayan a una página que se llama steam así se llama s t e a m steam así se llama steam y ahí pueden ir y descargar obvio es una tienda y pues en los juegos se venden pero yo les recomiendo que lo compren porque ahí pueden jugar multiplayer así como venimos ahorita esto se llama multiplayer y ustedes pueden jugar multiplayer cuando su juego es original vamos a darle un poquito para adelante porque si es pirata pues no van a poder jugar esa es lo la ventaja que tenemos con lo original ay carajo donde estoy donde estoy donde estoy aquí están todos los amigos vamos a hacer un conteo de los amigos que están por acá miren que ordenados están por acá tenemos al amigo de chile al mexicano por acá están otros amigos miren super trucks se está estacionando el amigo al vagio de españa el toro por acá tenemos a dar vader también todos están bien estacionados miren ahí están todos bien 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 no hombre amigos ni mandado a hacer se están estacionando de una forma estupenda estamos bien para la foto vamos bien vamos acá miren ahí están todos correctos todos están ya estacionando por acá ahí están otros más otros más que están estacionando por acá miren por acá uno ya no quiere su camión le está dando trancasos al camión ahí a la reja por acá tenemos al palomo quien trae al palomo miren este es el palomo el T680 y por acá tenemos más amigos al rojo al optimus a más amigos que nos acompañaron el día de hoy en este convoy por acá tenemos más amigos aún y aquí están aquí está la mafia del poder miren puro Peterville y puro Kenwood puro poder ahí están todos Jordi por aquí está Miguelón y amigos cancelen cargas y entren cancelen cargas y entren cancelen cargas y entren tenemos lugares tenemos reservación hecha para todos entren entren y vamos a ver por acá tenemos a los amigos de Costa Rica CR Jeff por acá tenemos al tío pelado que ya tiene rato también que nos está acompañando Mexican Truckers Nelson aquí se está estacionando Quique ahí con cuidado Quique y vamos nosotros para afuera para afuera vamos a ver a los que todavía ah no de este lado no habíamos visto miren de este lado estos amigos todavía están por acá ahí están ya se están estacionando son los que están llegando y por acá vamos a ver Mexican Truckers Mexican Truckers for the win déjenme vamos a mover el auto porque si no ahorita nos van a nos van a sacar quitamos el freno vamos a darle para atrás y ahora ya con eso ahí está ya ahí viene llegando Lucho ya llegaste Lucho ya ya es todo aquí vienen llegando Castores miren este amigo por acá viene Jesús Colombia Cárdenas y por acá viene Cien también tenemos por acá otro amigo tenemos otro amigo más Asphalt Cowboy y por acá tenemos Angelo López cervecería modelo miren también ya traemos a los de las empresas del modelo Dom Chile si es de cervecería modelo está y un buen diseño no 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 está y con doble remolque Giancarlo López por acá está también Giancarlo y amigos ya no viene nadie creo que ya estamos todos los que veníamos en el convoy nada más vamos a esperar que lleguen todos bien amigos cancelen carga para que entren al estacionamiento y despedirnos de este grandioso convoy que nos acompañaron que ustedes lo hacen posible vamos a avanzar más para acá miren por acá tenemos a las chicas que nos acompañan en el convoy por acá tenemos a Cintia y con un camión W900 en una tonalidad que color es este es rosa verdad rosa o morado porque soy medio tonto con los colores es rosa es rosa es rosa y vamos a ver de este lado tenemos a Sakura y Lorenita donde está Lorenita donde se quedó a ver Lorenita trae un autopiloto también debe andar por aquí Lorenita aquí está Lorenita también la otra chica del convoy que nos acompaña y por acá tenemos a todos los amigos que van a estar el día de hoy aquí aquí porque se abrieron para acá miren era todos para allá no sé por qué se abrieron ahí como que quisieron seguir la raya verdad si como que quisieron seguir la raya y ya se vinieron todos para acá pero ya nada más vamos a esperar a que lleguen los últimos que lleguen que lleguen que lleguen que llegue el chocorrol el chocorrol es el último que va a llegar ya amigos llegando el chocorrol damos por concluido el convoy y vamos a despedirlo pero que llegue el chocorrol si no no si no llega el chocorrol no vamos a ver por acá por este lado ya va llegando va llegando va llegando va llegando cualquiera que lo salude ya lo hemos saludado como 300 veces ya lo hemos saludado como 300 veces pues ya amigos ya estamos llegando al final de este convoy ya llegamos todos aquí estamos casi todos llegando y pues vámonos amigos antes de irnos vamos a mandar algunos saludos que les parece vamos a mandar los últimos saludos del día y saludos para poncho para kelly jair luis ángel para magus también que nos apoyó gracias magus que nos estuviste apoyando gracias a lucho gracias a falex gracias a todos los que nos apoyaron en lo que es lorenita también nos apoyó a todos ellos ese chocorrol y su micrófono si el chocorrol trae un micrófono bien potente aguas y para gran tro para jared para el presidente joshua david víctor de chur david cdk para joshua adrián franquito gordo wizard doble uno de cientos también para crafted para martín para aldo para martín joshua juan daniel bruno un saludo para todos ustedes andrés edgar bruno juan el brian freddy carlos lancer victor oliver jason para jason nuestro amigo jason seguramente es de colombia para jared para denere para santiago manuel frank rex carlos eduardo gamer 51 joel victor manuel martín para jesús pacheco y nos vamos amigos nos vamos pues bueno amigos ya hemos llegado todos muchas gracias por venir cuidado con la música esa música esa música quien trae música quien puso música ahí amigos música no pongan no pongan y pues muchas muchas gracias por venir amigos ya ahorita vamos a tomar la fotografía en mercado libre en ebay y en amazon ahí las vamos a estar vendiendo 5 dólares es para una buena causa y para si gustan comprar la fotografía del recuerdo bueno nos vemos amigos cuídense mucho muchas gracias por participar en este convoy dominguero de american truck simulator y no se vayan para que salgan el video al final con la musiquita se va a poner bueno nos vemos amigos muchas gracias por participar cuídense mucho vamos a poner la música gracias a falex gracias falex cuál es tu canal falex antes de irnos es falex así como mi nombre f a l x subo contenido de euro truck simulator 2 y american truck simulator falex ok y también quién está por acá dar vader tu canal el mío es protrox protrox así se llama ok vierro 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 vámonos nos vemos amigos adiós nos vemos en la siguiente cuídense mucho coman frutas y verduras chau no Gracias por ver el video. 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 Gracias.